Tuve la gran oportunidad de ir acompañado de mi papá, de mi mamá, siempre en las mejores decisiones, incluso pues hoy en día en muchas de las ocasiones siempre platicamos de cuáles son las situaciones que vivimos y siempre es importante escuchar a quienes tienen la experiencia pero sobre todo a quienes siempre nos van a empujar a tomar ese buen camino y esa buena ruta. Así es que tomé el bachillerato de económico administrativo, me gustaba mucho la administración, la contaduría, pero verificando y analizando la administración estaba un poquito más ajotada en el campo laboral, así es que dije pues vamos por tanto contaduría, después haré una maestría y seguramente seguiré preparándome, pero fue mucho por el gusto de la planeación y la organización de los procesos. Para mí no es, a lo mejor está mal que me haya dicho trabajo, pero para mí colaborar en la Universidad Michoacana es una, es apasionante, es una actividad que no me genera una pesadez o no me genera cansancio, al contrario, todos los días es una nueva realidad de poder buscar nuevas propuestas, de ver que los directores, que los funcionarios, que los estudiantes tienen una cara feliz o que, como lo decía ayer, el ver a la Universidad de la Oficina en la rectoría, donde antes no se veía o había matorrales y ahora verlo, yendo de gente a mí eso me emociona mucho, me entusiasma y me apasiona, así es que trabajar en la Universidad Michoacana es la mayor satisfacción que he tenido y esperemos que podamos seguir trabajando en equipo para hacer muchas cosas diferentes en la Universidad, porque quien hace las cosas diferentes busca y logra la ventaja competitiva y así es como lo queremos hacer. Yo veo dos, el miedo a perder y el miedo a morir y las dos pueden presentarse cualquier día. Entonces, pues yo no me tengo miedo a tomar decisiones, no me da miedo a equivocarme, pero para tomar decisiones siempre es importante el hacerlo en equipo, el escuchar a todos los demás y así es como yo lo hago, la verdad es que los logros que hemos tenido, que lo hemos avanzado, no ha sido un tema individual, sino ha sido un tema colectivo, desde la familia, los amigos, el equipo que colabora, todos formamos parte de un proyecto, de manera individual no podemos hacer nada, de manera aislada no podemos hacer nada. Entonces, creo que esas dos cosas a mí me han ayudado bastante. Una, el dar resultados a través de la toma de decisiones del trabajo en equipo. Gracias. Gracias. Gracias.